Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Cassiopeia a Mid, vamos a ver qué tal chicos, más tienes y runes en la descripción, como siempre. Y estamos aquí en la partida con Nemo, que va de support, y con Dark, que va en jungla. Vamos a ver qué tal chicos, Dark no tiene micro, vale, avisa. Y pues nada, veamos qué tal, nos toca en Mid contra Zed. A ver qué tal, a ver qué tal. Nos subimos de primera a la E, vale. Ah, me la subo. Panam, 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 está buscando a Dory. Si lo tomas lado, miradlo, que gran fersa. Ah, qué bueno, hostia, es verdad. No te habías dado cuenta que la Dory. No, 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 la verdad que no. Bueno, en cuanto al color, ¿no? Oye, que apapó, el croma está guapísimo, ¿eh? A lo mejor me pillo yo el croma, ¿eh? Porque en las skin esa la tengo, a lo mejor me pillo el croma. Dime. La te está muy bien, lo que pasa es que, no sé, los colores no... Ya, sí, me pasa lo mismo. Pero sí, aún así el de rato también está bien. ¿Te lo has pillado o solo ese? Solo este. No, es el mejor, es el mejor, ¿eh? Está guapísima, está guapísima. Bueno, chicos, ya sabéis, vamos a las hittear a los minions con la E. Uy, ese se me ha ido un poco. Sorry. Vale, si podemos spamear con casi un poquito, ¿vale? Vale, está bien. Hemos aprobado. ¡Oh, la torre! ¡Qué pena, tío! Creí que no me daba. Fallo mío. ¡Uh! Ese la ha ido un poquito mal, ¿eh? Joder, no se por la torre. Vale, el jungle enemigo... Eh, no, vale. Es Nasus. Eh, what? Ok. Perfecto, pues. Lo único que es eso, que Cassio... Hasta que no se tiene la lágrima con ella, pues como que... Vale, buenísima, chicos. Ah, sí, sí. ¡Hostia! No llego. Claro, hostia, la verdad, al agitar con Cassio. Súper divertido. Vale, ya que estamos tan pulseados, vamos a guardear. Que no me fío un puto pelo. Lo único que es Nasus, jungla, así que tampoco es que me preocupe mucho. Vale, lo único es el mana. No, creo que no me mata. Vale, perfecto. Lo matas, ¿no? ¿O no? ¿No? Ah, qué putada. Casi, tío. Nah, está bien, está bien. Nah, sabía que no me iba a matar, así que... Aún así, eso sí, he hecho el flash por si me daba un básico más, que entonces sí me iba a joder y bastante. Vale, vamos a pillarnos la lágrima de primeras, eso siempre, chicos. Le saco bastante minions, así que... Va bien la cosa, va bien la cosa. He gastado el flash, pero bueno. Él ha gastado el prender... ¿Ha gastado flash, tío? Ah, vale, vale, perfecto. Dímelo, cabrón. Vale, ven, ha gastado flash. Bueno, bueno, ese Nemo ahí, haciéndose una kill. 1-0-1, va. Vámonos. Esa Nemo. ¿Qué hace? No, coño, casi llego, pero no, no llego. Qué asusto. Vale, vamos a guardear. No, eso es jungla. Ya sabéis, chicos, típico guard. En mid. Esta de aquí. Joder, que feo el croma tuyo. Eh, dime. No, no, que feo el croma de Casio. Está chulo, mola. Sí, sí, no. Cambia bastante. Dentro que cabe, los he visto peores. No, me ha maximizado mala, eh. Por cierto, chicos, ya sabéis. ¡No! El gordo me cago en la hostia. Creí que le daba. Fallo mío. Ahí está. ¡Vámonos! Perfecto. Es que la miasma está rotísima. Con Casio. Está, pero rotísima. Ah, no le dejáis ni saltar, ni hostias. Y encima ralentiza. Joder, es la hit. Joder, es la hit, por favor. Oh my god. Vale, vámonos a base. Hemos pulsado la línea hasta... Bueno, vamos a hacernos una oleada más. Más. Tenemos aún bastante mana, así que vamos a gastarla toda. Vale, bueno, y ya va. Bueno, tengo 900. Vamos a quedarnos en línea. Joder, que nada me estoy agitando. He visto eso. Se me ha ido así. Se me ha ido el clip porque le he dado la aim y no ha tirado el colmillo. Digo, what? Qué mierda. Vale, en toda hay dos, por lo que veo. Estoy la hitando muy mal. Lo siento mucho, chicos. Tenía un Elvin en ojo ahí, casco. Lo único en el alto es mucho más. Hay que tener cuidado, ¿eh, chicos? Bueno, vamos a centrarnos en la hitar también. Que joder, macho. Estoy fallendo en el minion con la tontería. Vale, ahora sí me viene y me mata, yo creo. Bueno, aunque tengo ulti. Por eso mismo nos ha tirado. Si no, sí. Ahí está. Uh, me ha quitado muchísimo. Creo que mi ADC no sabe a qué esquivar. Sí, ¿no? Y se han ido todos, todas, las carteles de este. O casi todas. Siento el fail, chicos. Está muy lento ahí. Muy, muy lento. Tenía que haber tirado la ulti antes. A ver si la sacarte el dark. ¿Quién es main? Dice esto. Dark temulti. ¿Dónde estás? Pues no. Mira, a ver, a ver. Ese es aquí, ¿eh? Como que lo he intentado. ¿Qué hace? Este también. Vale, está por ahí, ¿no? Aquí. Claro, es que es como... Vale, Zed está en bot, ¿no? Por lo que veo. Cuidado en bot, ¿eh? Que está Zed. Yo le voy dando la torre. Momento perfecto. Vale, ahora estará subiendo ahora. Está aquí. Está justo. Vale, perfecto. Yo sigo entonces aquí. Sí, está subiendo ya. Vale. Vale, hay que tener cuidado porque a lo mejor me puede venir Nasus, que no sé dónde está, por cierto. ¿Seguro que está subiendo Zed? Porque, joder. Está, pero aquí, yo qué sé, lo hace, ¿eh? Es probable. ¿Por qué no está? Aún a lo mejor tenía poca vida o algo. Dark. Muerto, que yo te he abusado. Vale, le saco muchísimos minions, muchísimos. Vale, a lo mejor me viene... Vale, no, team está en top, ok. Cuño. Estaba mirando el minimapa, por eso me he comido los torretazos. Vale, mis cojones. Uy. Vale, es ese bot por lo que veo, ok. No me fío, no me fío. Vamos a guardarnos la mirasma por si nos salta Zed. Ahora. Vale, voy a cabrachar. Venga, Dark, te detenso. Venga, sí, coño. Le pongo burbujitas. No, qué hijo de... Qué filo el mío. Eh, ¿por qué le has puesto la ulti a él? Eh, esto... Digo, vale, ya tengo la ulti de Lulu y ya está. De ahí, todo feliz, todo happy. ¿No te estás rayando? No veo a ti, muy cuidado. Gracias por esa ulti, Lulu. Yo también te quiero. No, no, le iba a dar, pero digo, paso. Paso, paso. No tengo mucha vida. Se ha hecho un flash. Vale, perfecto. Lo había gastado el flash. Ah, por un momento he dicho, me voy a pillar botas. Ya sabéis que casi no usa botas, ¿vale? Además, es su pasiva. O tiene medio de 36 de velocidad de movimiento. Al cuarto nivel, ¿no? Cada cuatro niveles, se me afina. No sé, vamos, que va subiendo de nivel y va consiguiendo velocidad y más. Lo cual está bastante bien, porque así no te tienes que comprar las botas. Y creas que no, pues te puedes pillar un item de más. No es ninguna tontería, la verdad. Hacía muchísimo tiempo que la jugaba con Kassio Lara. Muchísimo. Y no sé muy por qué dejé de jugar con ella, porque la verdad es que es bestial. Uh, bucaquesito en top, ¿eh? Por lo que veo. Va, voy a intentar romper esto, ¿ya? All in. Me has querido robar la torre. Qué malvada. Exactamente. Qué persona más mala. Esa es mi torre. Y este es mi blue, por si acaso. No me fío. Vale, perfecto. Uy, esa torre, esa setita. Pero bueno, tengo mis frutitas. Y ahora otra set, te imagino. Mira, ¿a qué me dice? No me dice eso solo. Vale, me puede terminar viniendo perfectamente. Porque, Nasus, hay que tener cuidado. Dark, Dark, ¿de dónde vas? Me piro. Eh, Dark. Eh... Joder. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La verdad es que me tenía que haber pillado a lo mejor ahora. Pero es que ahora... Pero si es que te iba a echar la utilidad de tracción. Uh, tiene doble buff o ese set. Interesante. Es ese mid, eh, chicos. Bueno, al menos hemos tirado la torre de mid. Y... Y... No sé dónde coño está set. La torre de mid. Ah, ese minion. Ah. ¿Vas a pusiar esta full? Me pican los ojos. Yo creo que con el aire del ventilador. Hostia. Me va a estar sonando. Coño. Coño, madre. Ah. Me pican más todos los ojos, tú. Vale, voy a bot, ¿vale? Uy, mira, un guard. Presta, Nasus. Voy a probar una cosa. Pece rojo. No. Es que estaba a C. Por eso mismo me he tenido que ir a Alejandro y bastante. Que putada. Cabrones. Vale, perfecto. Uy, es que intento de robo. Vamos a romper esto. Voy a aprovecharlo ahora. Uy. Buena, me hace esa skin de Veigar. Cabrón. Mi assist. Joder, macho. ¿Te habéis hecho un bucaquesito? La hostia, niño. Va, se han rendido, tío. Que asco, tío. Ha dejado la partida, gilipaña. Bueno, chicos, ya sabéis. Ahí está la partida. Siento que haya sido tan sumamente rápida. Pero bueno, está bastante bien el campeón de Casio. Lo más seguro es que le atraiga más al canal. Porque es bastante divertida. Y, pues nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dáganme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente.